¡Hola a todos! Soy TechHa y bienvenidos de nuevo al canal. Pues hoy tenemos un nuevo video Zasca, en el que vamos a realizar una profunda crítica al abuso de los pases de temporada, que vienen a ser los nuevos DLCs, y lo hacemos con el desmenestrado de Adoralive 6. Cuando nació el pase de temporada hace unos años, el objetivo de éste era realizar un único pago por material extra, de esta forma tendrías acceso a todo el contenido que se publicase tras el lanzamiento. La idea, aunque no fuese del agrado de muchos, entre los que me incluyo, permitiría que las compañías sacasen un extra por seguir creando contenido para un título ya en el mercado. Pero como ocurre, casi siempre la avaricia rompe el saco, y las desarrolladoras no tardaron en comenzar a lanzar grandes juegos bastante pelados, los cuales necesitaban sí o sí el dichoso pase de temporada. Y no contentos con ello, lanzan más pases de temporada, cuando se supone que esta medida de acabar con los DLCs resulta que lo único que hace es sustituirlos. Podemos comprobar en Steam el precio del juego, que no solo es muy alto, sino que además acumula DLCs y Season Pass por valor de más de 800 euros. WTF? Un juego que salió hace solo 4 meses? Qué clase de broma es ésta? Desde luego, esto es de una desfachatez y una cara dura antológica. A estas empresas no hay que comprarles un puto juego, a ver si de esta forma aprenden. Pues nada gente, con esto llegamos al final del vídeo. Dejadme en los comentarios si os ha gustado, si os de acuerdo, discrepáis, etc. Venga, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!